Hola mis hermosuras y los saludos de la de hoy son para Carla, Karol y Elizabeth que fueron los 3 primeros comentarios del video anterior Y por supuesto el comentario destacado en esta ocasión es para Idras Becerra Y pues ahora sí mis hermosuras, bienvenidos a mi canal, oigan ya por fin es miércoles de video Y pues el día de hoy voy a estar recreando el estilo de uñas de una famosa que en esta ocasión le tocó a Belly Eilish Así que bueno voy a estar recreando el tipo de uñas que ella utiliza Y pues como ya se dieron cuenta aquí ya tengo mis uñas realizadas así que voy a pasar directo al diseño Y los colores de gel que voy a estar utilizando son los siguientes, va a ser el blanco tradicional, también un color negro Y voy a comenzar primero con el tono blanco, recuerda aplicar ligeras cantidades Ya que voy a estar utilizando un tono bastante encendido y neón más adelante Así que si vamos a estar ocupando bastantes capas de gel Y a lo largo del video te voy a ir explicando por qué Y pues ya saben que esta famosa tiene pues el estilo de las uñas más en tonos oscuros O de repente les pone como ese color verde neón que trae en su cabello Y pues sí el día de hoy voy a estar combinando esos tonos Aquí estoy aplicando en la uña del dedo medio nuevamente el color blanco Voy a asegurarme de llevar el color lo más cerca a cutícula que se pueda Igual en la primera capa como que no te presiones tanto por los detalles Y en la segunda es donde sí tenemos que corregir bastantes cosas O más que nada se vea muy bien área de cutícula Para las otras dos uñas voy a estar aplicando únicamente el color negro Este brillosito que ves es la base de mis uñas, es la base para gel, aquí es opcional si la quieres aplicar o no O bueno depende mucho el material que tú utilices Por ejemplo yo estos geles pueden ir directo al acrílico o directo a la base Si no te quieres tardar tanto pues omite la base y aplica directo el color Al menos que fuera sobre uña natural forzosamente si va a ser necesario utilizar la base Voy a llevar a mi lámpara y ya que ha salido voy a estar aplicando una segunda capa de color blanco Porque si te das cuenta pues quedaron como muchos espacios translúcidos Y yo quiero que se quede pues el color ya como parejo Sin que se vean unas partes transparentes y otras muy pigmentadas Y es lo que te decía, en esta segunda capa ya puedes detallar más por ejemplo lo que es área de cutícula También ya sellar muy bien los laterales y el frente de la uña Esto más que nada va a ser importante que lo realices Porque tú al sellar con el gel la punta de la uña pues vas a evitar que se despostille Ya que muchas de las veces se nos dio a olvidar este paso Y por eso a veces las clientas a la semana o antes ya tienen como desprendimiento del gel en esa zona Así que tú ya protegiendo lo que es la superficie y la punta Vas a asegurar la adherencia en la uña acrílica Aquí estoy aplicando el color negro en la última uña Y si te fijas checo cada detalle para que ya nos quede perfecto Llevo mi lámpara por 30 segundos Y aquí de salido voy a estar eligiendo este color de gel Vean es un verde como slime bastante encendido Muy característico también de esta famosa Y lo voy a estar aplicando en las tres uñas donde apliqué la base en color blanco Por eso les decía, es muy importante aplicar la capa de color blanco en la base Para que haga de tú aplicar un color neón Ya sea un verde, un amarillo, un rosa, un naranja, el que tú quieras Resalte mucho más y se vea realmente encendido Y que te vean desde lejos con este tono tan vibrante Y voy a estar igual Aplicando poquita cantidad de producto Voy a desear nuevamente laterales y frente de la uña Imagínense, si ahorita que están viendo este tono se les hace como muy chillante En vivo a 100 personas se ve todavía el doble Aparte ya saben que ya ahorita empieza como el calorcito Bueno, aquí en México Entonces ya se empiezan a antojar esos colores neón Que a mí también me fascinan y son de mis favoritos Por eso amo la temporada como de primavera a verano Voy a llevar a la lámpara Y aquí me quedé pensando Dije, bueno, ya lo dejo así Pero creo que sí le va a faltar otra capa Así que voy a aplicar una segunda capa a este tono neón El negro, si te das cuenta, solo apliqué dos Y ya con eso Ya nada más me estoy enfocando en estas tres uñas Por eso les comentaba Desde que empezamos a aplicar el color blanco Que aplicáramos poquito producto Ya que si se dan cuenta Pues hicimos como quien dice Cuatro capas de color Fueron dos del blanco y dos de este verde neón Y si hubiéramos puesto bastante cantidad A lo mejor no hubiera curado bien el gel Y nos estuviera haciendo batallar ahorita O la uña ya se viera muy gruesa por tantas capas Porque a pesar de que llega a ser nada más gel Pues sí le comienza a dar un grosor a la uña Entre más capas de tono que vayas agregando Ahora sí, voy a traer un vasito de cristal O un recipiente, el que tú quieras Y voy a estar repositando poquita cantidad De mi color negro Ya que voy a comenzar a hacer los trazos Y la decoración que va a resaltar en este diseño Voy a estar utilizando mi puntero Y fíjate, para hacer como este efecto Es como, no sé, como de sangre de gotas Algo así más o menos Voy a estar colocando unos puntitos de esta manera Yo sé que los estoy colocando Y no tienen como ni forma ni nada Pero esta es la base para poder hacer Ahora sí que los trazos más sencillos En la uña del dedo meñique Como es más chiquita, coloque únicamente dos Y en la uña del dedo anular, tres más Aquí no importa el tamaño Pero sí te recomiendo que no estén muy cerca uno de otro Y ya para crear este efecto como de gotas Voy a estar utilizando un liner Y fíjate, nada más voy a comenzar a jalar el color Con el mismo que tenemos en el punto que realicé No va a ser necesario cargarlo de más color Con ese va a ser suficiente Y ve, simplemente jalo del centro Y comienzo a llevar como para área de cutícula Cuidando muy bien que no choquen O no se vayan a empalmar Es muy importante eso Bueno aquí ya las tengo realizadas Ahora fíjate, voy a tomar ahora sí más producto de color negro Y voy a estar contorneando con líneas suavecitas Lo que es la cutícula Y va a ser lo mismo en las dos uñas Tomo el producto y ve, comienzo a hacer la línea delgadita, delgadita Y yo ya la voy a ir engrosando De modo que se conecte con las gotas que realicé Y que se vea como si fuera una pieza únicamente Voy a volver a checar para rellenar espacios Por ejemplo aquí siento que me faltó un poquito de color negro Y lo voy a poner ¡Listo! Es opcional llevar a la lámpara O pasarte directo a la uña del dedo medio A hacer el siguiente trazo Yo te recomiendo que sí cures en tu lámpara Pues para que ya tengas ese diseño protegido Y que no vayas a hacer que sin querer lo choques con tu mano Y pues vayas a hacer un destrozo Así que mejor sí curalo Ahora voy a estar haciendo esta figura Que es como un símbolo de una persona Voy a estar creando primero una línea de manera diagonal Para que se vea esta persona o este símbolo como medio de lado Y ahora estoy trazando lo que son las piernas Aquí la verdad no sé si este diseño tiene algo que ver con ella O en alguno de sus videos o no sé Así que si ustedes saben pues déjalo en los comentarios O si simplemente fue pues puritito gusto De aplicarse este símbolo de persona Aquí igual estoy utilizando mi liner Y voy a sacar los brazos Más cortitos obviamente Con poquito de producto Para que no se te vayan a juntar las líneas Y más que nada para que sea entendible Y se vea que es pues sí Una persona Y ya nada más con mi puntero Voy a tomar producto igual Color negro Y voy a estar haciendo lo que es la cabeza Vean es bastante sencillo Y pues se ve muy alocado Realmente no es mucho mi estilo Ustedes saben que nada que ver Más que el color neón sí me encantó Pero pues todo lo demás No es muy característico mío Pero pues de ella sí Aquí nuevamente voy a tomar poquito producto Y voy a estar delineando Para dejarlo más perfecto Y corregir detallitos Llevaré mi lámpara por 30 segundos Y ahora sí voy a estar aplicando Mi brillo final en todas las uñas Voy a estar seguiendo muy bien Desde área de cutícula Hasta punta Así como los laterales Oigan y recuerden que si ustedes quieren Que yo haga el diseño de algún artista De alguna cantante De una famosa que a ustedes les guste Mándenmelo por Instagram Para pues yo checarlo Y recrearlo en uno de mis videos Y pues bueno Aquí sigo aplicando mi gel Y pues básicamente El diseño no fue tan complicado Pero pues lo que lo hace lucir Fue obviamente El color tan neón Tan intenso Tono slime Y pues estos trazos Muy originales Vean si se ven ya nuestras uñas Y nuevamente llegamos a nuestra lámpara Este brillo que yo apliqué Sale con consistencia viscosa Así que voy a estar utilizando Una de mis gasitas Y les aplicaré el limpiador Voy a quitar todos los residuos pegajosos Para que ya queden listas Ahora voy a estar aplicando Aceita de cutícula En esta zona Para hidratar Porque se me resecó bastante Obviamente por todos los solventes Y el polvo Que estuve utilizando Voy a dar un suave masaje Hoy se siente súper delicioso Como que te sientes así Como humectada Y pues ya las uñas nuevecitas Y por eso mis hermosuras Hasta aquí el video del día de hoy De recreando Estas uñas De Daily Eilish Déjame en los comentarios a ti Que te pareció Si te gustó mucho Me olvides compartirlo Dale like Y por supuesto Suscribirte Recuerden que os sigo Muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye